El tercer proyecto, proyecto de centro, hemos ido a proyecto de aula, proyecto de centro, proyecto del centro con otro centro. Convocatoria PROMETE del MEC, que da la oportunidad de acceder a recursos que normalmente de otra manera no se tendrían. Tres centros de educación de adultos, de Andalucía del País Vasco y el nuestro de la Laguna, y basado en tres ejes. Uno que ya he nombrado aquí, lo de la colaboración intergeneracional. Recuerdan, Rossi y Geray. Ahí. Como hemos dicho más de ocasión en el centro, son alumnos de nuestro centro, pero parecen agua y aceite. Porque, bueno, hasta en el mismo centro estaban unos a un lado del pasillo y otro a otro y no se tocaban. Cuando salían por el pasillo y casi cada uno a lo suyo, por intereses distintos, el centro es el que intenta proponer, hacer propuestas que les permitan trabajar en común. La colaboración intergeneracional. Ahora veremos. Y la transmisión de saberes. La idea que antes les nombraba con lo del huerto urbano. Personas mayores que tienen saberes atesorados por su trayectoria vital y personas jóvenes que no tienen ni idea de eso, de cultivar un huerto o de lo que era un rezo para curar el mal de ojo o cosas así. Y la posibilidad de transmitirlos. Y las TIC como brecha a salvar, la brecha digital, que en algunos casos parece la fosa de las Marianas, de profunda que es, o como medio para crear puentes. Es decir, dejar de verlo como una brecha que rompe y verlo como una oportunidad de enlazar generaciones que normalmente están bastante alejadas entre sí. Y ahí vamos. ¿Cómo entendemos nosotros este tipo de proyectos colaborativos? Primero, lo entendemos como una secuencia didáctica compleja. Es decir, no es una actividad, ni siquiera una tarea tal y como la entendemos. Es algo más complejo. ¿Vale? Segundo, centrado en la propia vida. Los proyectos los entendemos ligados con la vida de quienes los tienen que sacar a cabo. O sea, que hacerse un proyecto en base a la ley de Boyle-Mariote, tú sabrás. Pero tiene bastantes pocas probabilidades de éxito, salvo que estés proponiéndosele a todos los herederos de Boyle-Mariote o estudiosos del caso. No sé si me explico. Tiene que haber un componente que los protagonistas de ese proyecto lo sepan enlazar con la propia vida. Ahí quien propone, evidentemente, tiene una parte del alumnado. Pero tiene que ser el profesorado. ¿Por qué? Porque conoce al alumnado. Si tú conoces a tu alumnado, sabrás cuáles son esos componentes vitales. Recuerden, intereses, aficiones, oportunidades, ese conjunto. Y en base a eso tú podrás plantear una propuesta de un proyecto integrador. Supone integración de conocimientos. No sólo de los que descubro, sino de los que yo traigo. Mis conocimientos previos. Que en el caso de la educación de personas adultas es un elemento que no puedes obviar nunca. Pero también de nuestros alumnos de primaria. Mi amigo y amigo común también del director de este curso, Amador Warro, catedrático de la Universidad de Laguna. Recuerda más de una vez que nuestra escuela ha estado centrada siempre en un lado intelectual. Pero ha descartado la cultura manual. Que en muchos casos era la que presidía el entorno familiar de nuestros alumnos. Es muy difícil que tú conectes con un alumno. Si ya de entrada la parte cultural que viene aparejado por el lado familiar de tu alumno. Porque su padre trabaja en una factoría. Porque su padre es albañil o lo que sea. Si tú eso no lo tienes en cuenta. No digo que pase a ser prioritario. Pero tienes que incorporar esa parte cultural porque es el bagaje que tu alumno trae. Lo tienes que tener en cuenta. Y eso supone que tu alumnado, incluso si es un alumnado de primaria o secundaria, tiene una parte de conocimientos que puede incorporar al proyecto para enriquecerlo. Si vamos a hacer un proyecto que suponga calcular, digo así, el coste que supone empapelar dos habitaciones de una casa, todas las opiniones son respetables. Pero si tienes un hijo de un empapelador, tiene la opinión del experto. ¿Me explico? Más, tenemos muy claro que los aprendizajes son para hoy y ahora. Yo sé que la realidad en primaria y secundaria es otra. Pero el adulto tiene que ver que aquello conecta con su realidad de forma inmediata. Porque lo precisa. Porque sus urgencias son otras. La compañera del centro de adultos yo creo que entiende perfectamente. Porque sus urgencias son muy distintas. Nuestra misión es el de reconvertirlas. Su urgencia que normalmente es, como ella decía, lo de la titulitis y te viene, necesito el título, es hacerles ver que esa urgencia se puede transformar en otra que en ese momento no detectan. Y convertirlo en la urgencia y en la necesidad del aprendizaje. Que es que es algo que ellos no tienen. Ese es nuestro papel. La aplicación auténtica de los conocimientos. No aprendo a hacer algo para hacer la tarea del profe. Aprendo a hacer algo porque es imprescindible para generar un producto. Aprendo a insertar fotos y en hacer un desplegable y a insertar el reproductor de audio porque es que mi compañera me está diciendo que quiere oírse cuando yo lo inserto sobre el mapa. No estoy aprendiendo cómo se inserta en general un reproductor de audio sobre un mapa. No, estoy aprendiendo cómo se inserta el reproductor de audio de mi audioguía. Y lo aprendo para ahora porque estoy frito. No saben ustedes lo que supone cuando tú generas esa necesidad en alguien. Cuando alguien te dice, muchacho tranquilo, si no funciona, no te preocupes. Es un reproductor básico. Esta herramienta es basiquísima. Un reproductor, supongo que muchos de ustedes saben, ¿no? Cojo un reproductor, lo inserto por allí y lo pongo. Pero claro, alguien que no lo ha hecho nunca y que descubre la posibilidad de verlo porque es que eso va a reproducir su voz y te dice, es que quiero llegar a casa y que mi madre lo oiga. Porque mi madre se ha cansado de decirme siempre que soy incapaz de hacer nada. ¿Me entienden? ¿Tiene más sentido eso? Quiero que mi madre lo oiga. Porque además me dice que no sé leer y quiero que me oiga leer eso. Y que lo oiga en mi casa. Eso es sentido más allá de finalidad. ¿Entienden lo que les quiero decir? Es darle sentido al aprendizaje más allá del fin. No está aprendiendo solo a insertar una idea. Está viendo que tiene sentido en su vida. Luego ayudarle a que tenga otro, no solo echárselo en cara a su madre, evidentemente. Y luego por último, para nosotros nos parece imprescindible que los productos se presenten en la comunidad. ¿Qué supone eso? Que quien los presenta es quien los elabora. Yo soy el primero que les habla hoy aquí de esto. Las demás presentaciones las ha hecho siempre mi alumnado. Porque también eso supone. Tienes que empoderarte y ser capaz de presentar lo que has hecho. Tienes que enorgullecerte. Y yo voy a estar aquí para darte seguridad. Para ayudarte a elaborar tus textos, tus guiones. Que seas capaz de subirte ahí. Que seas capaz de subirte y saber que no lo vas a hacer tú solo. Que va a haber un equipo igual que ha habido diseñando esto. Y que esto es de todos. Y que si te trabucas no pasa nada.